De nuevo volví a enamorarme De nuevo volví a enamorarme Una nueva experiencia El amor que había soñado Nunca es tarde Para regalar una rosa Nunca es tarde Para mirarle a los ojos Y con un solo beso Declararle mi amor Nunca es tarde Para hacer un lindo poema Nunca es tarde Para coger mi guitarra Y con una sonata Declararle mi amor Yo quiero empezar Una nueva vida junto a ti Quiero vivir para soñar Y no pensar En los amores del pasado Amores clandestinos Que nos llenaron mi corazón Voy a descubrir Tus sentimientos Lo que hay dentro de ti Quiero vivir para soñar Y no pensar En los amores del pasado Una experiencia nueva En mi corazón Yo voy a amarte Con tus defectos y cualidades Quiero extrañarte Para que estés siempre a mi lado Y luego besarte Para sentirme seguro Que con tu amor No me he equivocado Yo voy a amarte Voy a descubrir Tus sentimientos Lo que hay dentro de ti Quiero vivir Para soñar Y no pensar En los amores del pasado Una experiencia nueva En mi corazón Yo voy a amarte Con tus defectos y cualidades Yo voy a amarte Es inmenso el cariño Que tengo para darte Yo voy a amarte Con tus defectos y cualidades Yo voy a amarte Es la de la llave de tu corazón Que dentro de él Yo voy a refugiarme Yo voy a amarte Con tus defectos y cualidades Yo voy a amarte Nunca es tarde Para regalarte Una rosa niña hermosa Yo voy a amarte Con tus defectos y cualidades Yo voy a amarte Gritar que estoy enamorado Y si has sufrido Antes del tiempo pasado Voy a amarte Solo tú y yo Solo tú y yo Disfrutando este amor Voy a amarte No te vayas nunca de mi vida Te lo pido de corazón Yo voy a amarte Digo tantas cosas para ti Que van a hacerte sentir feliz Yo voy a amarte Que en esa noche de romance Mi guitarra sonará para ti No te vayas nunca de mi vida